que terrible los perros si alguien quiere perros les regalo todos los perros que viven en este pasaje estoy empezando a grabar un miércoles tengo clases los martes miércoles jueves y viernes el martes lo tengo lleno de clases tengo tres clases y miércoles jueves y viernes tengo una clase no más cada día ahora tuve inglés voy en inglés 4 en mi último inglés y después tengo inglés workshop que no tengo idea que eso y eso estamos pasando para cantarles un paca porque se supone que este vídeo es como para la gente que quiere estudiar o está estudiando traducción los manners como por ejemplo no se puede nosotros por ejemplo besarnos la mejilla cuando nos saludamos y cuando la gente no lo hace es como en asia no sé en qué país pero como que se hacen como una reverencia o como que se hacen así entonces no sé bueno australia es como normal andar a patatela no sé para algunos países normal comer en el metro en algunos no y así estamos pasando el supuesto o el was aware going to y ahora quedamos en el get out of get it home boys goodnight like cosas así que son frasal pero eso ya terminé con esto dejo como una tarea entre comillas que es esto así que lo voy a completar ahora para terminar con esto con inglés y ya hasta la próxima próxima semana porque la próxima semana tenemos como mini vacaciones por el 18 de septiembre le puse numeritos porque me da flojera escribir las palabras enteras y listo estoy lista con inglés hoy día estoy hecho un desastre porque siento que cosas que tengo que miren quiero empezar a comer bien porque me siento muy mal como estoy ahora y quiero empezar a hacer ejercicio entonces como que siento que eso me quita mucho tiempo como que no sé y tengo muchas cosas que hacer en la u por ejemplo ayer entregué una el primer ejercicio un ramo y nos costó caleta menos mal que eran parejas porque si no yo creo que habría perdido la cabeza pero ya lo enviamos era de taller de reacción española y estoy haciendo mi agenda ahora estoy haciendo esto mientras le explico lo que hice ayer porque ayer tuve clase y no grabé nos están pasando como la acentuación la profe nos pidió buscar un reclamo o una funa o algo así entonces nos pidió que encontráramos algo que está como muy mal escrito y nosotros los teníamos que corregir se escucha fácil pero en verdad no porque como que no se puede uno tampoco es como profesional haciendo o sea escribiendo pero bueno estamos aprendiendo no les dije pero hoy en mi segundo año en el cuarto semestre para hoy día hasta las 11 59 de la noche tengo que entregar una traducción es mi tercera traducción como que hay que tomar muchas decisiones por ejemplo no sé pongo esto aquí o aquí o lo doy vuelta o lo no sé qué eso es como lo difícil para que se entienda bien y para que no sea como muy literal que nosotros no hablamos como ellos por ejemplo no sé por ejemplo aquí dice que la historia de la manufactura ha cambiado dramáticamente nosotros no decimos dramáticamente decimos drásticamente por ejemplo entonces hay que poner drásticamente no hay que poner dramáticamente porque nosotros no decimos cambio dramáticamente y como esas cosas está pasando muy rápido este semestre ya entregamos el ejercicio ahora tengo que hacer otro inglés para el 13 y estamos a 9 tengo que empezar a hacer la traducción pero tengo que ordenar porque no puedo trabajar así periodo es que miren o sea miren como tengo mi escritorio y mi escritorio es demasiado chiquitito entonces como que tengo que ordenarlo tengo cuestiones ahí tengo cuestiones en el piso el yoga mat tengo basura tengo mi desayuno ahí y la cama es que no puedo no puedo trabajar así lo siento no puedo ahí irme un comito ese paquete de tostitos no panchitos estoy asquerosa ya ordené todo ahora me voy a poner a hacer la traducción wow si es que están estudiando traducción o van a estudiar algo así les recomiendo Galeta que tener como carpetas en google o en las cosas de google con diccionarios por ejemplo yo tengo por ejemplo aquí yo tengo diccionario de inglés y ahí tengo como los diccionarios en inglés hoy metí el tabler de la mano diccionario de contexto inglés español de español y cosas así así que como para llegar y ¡pum! porque así no se te olvidan las páginas también porque hay muchas páginas entonces a veces se olviden trabajar intentando una vez que esto no es un juego será mejor que actuemos ya dejen de soñar así una hora después terminé voy a cambiarle el nombre al archivo y lo voy a revisar 80.000 veces la historia de la revolución industrial hecho a mano ha mecanizado ¿como suena eso? que miedo lo quiero que nervios ay me carga mandar cosas me carga durante los últimos dos siglos la historia de la fabricación ha cambiado drásticamente en vez de producir ítems a mano a manos a manos menos mal que lo puse a manos a mano ni siquiera ítems es que no se me decimos ítems artículos aaaah y así lo voy a cambiar por articulos ítems reemplazar con artículos siento que los gringos como que repiten mucho las palabras como que no ocupan pronombres Ahora voy a hacerme comida porque son las 6 y no he comido desde las 2 y eso es malo, tienes que comer, ¿ok? Primera vez que hago quesadillas con queso vegano, así que voy a ver cómo quedaron, qué emoción Necesito el queso, me faltó ketchup y mostaza, está rico, obviamente que con queso de verdad sería más rico todavía Pero dejemos descansar a las vacas, listo, oh me duele la guatita, o sea, mis abdominales, mis six pack, mis calúas de manjar Ok, ya terminé la cuestión de inglés, no les mostré porque estaba estresada haciéndolo porque no era tan fácil comer en san O sea, igual era fácil pero un seputo, ¿cachai? Teníamos que ser como unas fachonistas, o no sé, no me acuerdo cómo lo puso la profe en la actividad Fashion presenters Y teníamos que como que describir a esa gente con esas cosas Este es nuestro diálogo Ojalá que sea suficientemente creativo y específico para la profe porque no sé qué más poner Tengo arte de imaginación para hacer estas cuestiones, eso sí Tenemos que grabarnos, tenemos que hacer como una reunión en Zoom o algo así Y grabarnos y ahí mandar la cuestión Tenía la cuestión un ejercicio de redacción española, así que ese ya lo mandé ¿Dónde está en inglés? Así que eso ya lo hice El speaking está como más o menos Y el texto 3 de taller de traducción ya lo mandé Así que me faltan solamente los ingleses para esta semana ¡Wuuhuu! Ah, y tengo que leer... Creo que lo voy a empezar ahora Voy a leer como dos páginas Ya hoy día estoy un poco más decente Hoy día me llevo una bañada, así que... Ok, no importa Hoy día tengo una clase ahora en 10 minutos 9 minutos de hecho Y es el taller de traducción 1 Y ahora vamos a revisar la traducción que estaba haciendo ayer Así que eso, ojalá que no revise la mía porque qué vergüenza Pero si la revisa está bien Así prendo más Tengo prueba de esto el 24 No sé cómo va a ser la prueba Bueno, hoy día yo creo que voy a decir Así que... Calma Todo el tiempo, todo va a pasar El universo va a dar puras cosas buenas Porque tú vas cosas buenas Entonces... El universo te va a dar lo que mereces Period Oh yeah Gracias Hola Acabo de terminar una clase De traducción Y al final tuvimos que revisar nosotros nuestras propias traducciones Pero en grupo Así que lo hicimos a 3 Y ahí revisamos mi traducción Y después me sacaron la nota Y me saqué como un 5-8 O sea, según como lo revisamos nosotros Así que supongo que no estoy tan mal No sé Mañana tengo la última clase de la semana Y ya después tengo la semana El 18 Libre Entre comillas Porque Para un ramo tenemos que hacer una reseña de un libro Así que tengo que leer ese libro Porque lo leí cuando tenía como 16 años Y también tengo que leer Una cuestión de lingüística Y hacer el video de inglés Eso Hola Hoy día ya es viernes 11 de septiembre Oh Ok Y hoy día tengo clases Desde las 2.20 hasta las 5 y algo Depende igual de La actividad que nos hagan Porque es herramientas computacionales Y ahora nos están enseñando O sea, no sé si después sea diferente Pero ahora por lo menos nos están enseñando A usar Word Así como todas las herramientas que tiene Word Para facilitar nuestro trabajo Y que se veamos profesional Y toda la cosa Así que Acabo de terminar La clase de herramientas computacionales Y El profe Cuando dio un currículum vitae Teníamos que hacer Uno funcional Y uno cronológico En Word Y fue muy fome Y muy estresante Porque No sé Como que no le entiendo mucho al profe Por ejemplo Este es el currículum Que nos mostró Y esto lo tenemos que pegar En estos dos Este es funcional Y este es cronológico Pero me falta esto No sé qué poner acá Estoy chata Es muy fome esta clase Son las 9 Y acabamos de mandar Mi compañera El video Del speaking de inglés Nos costó caleta Estuvimos desde las 5 y media casi Hasta como las 9 Para hacerlo Porque no nos salía bien Era esto O sea es que igual es harto Son 9 Veces que tengo que hablar Y era como un poco confuso No sé Pero filo Ya lo pudimos hacer Y Ahora también entregué Lo de herramientas computacionales Y eso Eso será mi semana Así que Muchas gracias por ver Nos vemos en el próximo Denle like al video Porque me ayuda mucho Bye